Blanqueta Blanqueta, como el polvito soy adicto a tu boqueta Anestesiado, loco, no se me quita Y tú una damita, la tienes estrechita Bien suavecita, mamita Tú vas al gym pa' ponerte más mamacita Y en destacada le gusta enseñar nalguita Y no se te quita, mi puti gatita La cara finita Le dije a la escolta que no vea pa' atrás Y la tanguita pa' un lado nomás Secreto Victoria Mojaste el asiento de la suburbá Ni la faldita te escupe quitar Da buena la morra Da buena la morra Fue Sal Re Mamita Tú vas al gym pa' ponerte más mamacita Y en destacada le gusta enseñar nalguita Y no se te quita, mi puti gatita La cara finita La cara finita Le dije a la escolta que no vea pa' atrás Y la tanguita pa' un lado nomás Secreto Victoria Cojaste el asiento de la suburbá Ni la faldita te escupe quitar Da buena la morra Secreto Victoria Cojiste el asiento de la suburbá Gracias por ver el video.